Hola a todos, un día más en el canal, hoy vamos a hablar de velas y bueno, no sin antes dar la bienvenida a todos los que nos están viendo desde España, Argentina, México, Colombia, Paraguay y Chile y los demás países que tenemos menos audiencia Gracias a todos por seguirnos y darnos ánimos de apoyo y hacer grande el canal, ni más ni menos Venga, una vez dicho esto, vayamos a hablar de velas Hoy el mercado se está cayendo, estamos en rojo Rusia ha empezado a cruzar la frontera Los tanques están en territorio de Ucrania y se dirigen al frente bélico Veremos qué sucede, el mercado está totalmente en rojo Mi bagaje y mi experiencia de otras épocas donde los enfrentamientos bélicos han sucedido Cuando se ha cometido el primer disparo, pues las bolsas han empezado a subir Es incongruente, pero ese hecho yo lo he vivido ¿Por qué han empezado a subir? Simplemente porque el mercado ha empezado a ver cosas positivas en las fábricas de armas En la economía, el ciclo económico han pensado y han creído que era conveniente Y las compras, el dinero se ha puesto a comprar Veremos qué sucede, esperemos no llegar a mayores Esperemos que en el último minuto ellos puedan llegar a un acuerdo Que ambas partes puedan salir beneficiadas Venga, una vez dicho esto, velas Lo tenemos en un gráfico de Heikineshi aquí delante Velas es de los pocos valores que está aguantando muy bien Este enfrentamiento bélico y estas noticias totalmente negativas Que se están trayendo a colación Como vemos aquí, en este momento ya tenemos un indicador Que nos dice que hay que estar dentro del valor Que es el momento de comprar el valor Eso es lo que nos está diciendo el supertren Nos indica que es el momento de comprar el valor Yo evidentemente todavía esperaría un par de días No va a subir como un cohete No vayamos a llamar a la euforia Estamos en un momento todavía delicado Pero lo cierto y verdad Que el indicador nos dice que hay que comprar el valor El valor está para comprar según el indicador Mi bagaje y mi experiencia me dice Hombre, podemos empezar a tomar entrada en el valor No digo que no Pero yo esperaría un par de días más A ver qué sucede Ahora en este momento Velas está cotizando a 0,24 centavos de dólar Lleva un volumen que ha caído De las últimas 24 horas en 2.900.000 El volumen ha caído en las últimas 24 horas Es cierto que las compras se han retirado Y las ventas no están presionando Evidentemente El valor ahí tiene un verdadero soporte Un verdadero soporte Está prácticamente llegando al soporte otra vez Creo que el soporte estaba en 0,22 0,22 centavos de dólar 0,23 A ver si me lo indica ahí No, 0,22.69 Creo que están por... 0,22 0,22 Un poquito más ajustado Creo que el soporte ahí está en 0,22 Tiene un soporte muy fuerte Lleva ahí un par de meses Y parece ser que lo va a aguantar Eso es lo que nos están diciendo los indicadores El volumen de hecho ha disminuido Cada vez que se acerca al soporte Disminuye, disminuye Y luego cuando empieza a subir Se aleja del soporte en dirección alcista El volumen asciende Esto es muy positivo Hay que ser realistas Esto es lo positivo Tenemos el índice de tendencia De la fuerza de tendencia En sobreventa Es verdad que ahí el monetario Se ha quedado a mitad de camino En dirección bajista Pero se ha quedado a mitad de camino Tenemos un momentum Que nos indica que esto va a subir Eso es lo que nos indica Tenemos un estocástico Que está en sobreventa Y de momento no nos indica nada más Todavía no ha cogido dirección alcista Y tenemos un oscilador Que no nos indica nada Está en cero prácticamente Está lateralizando Indefinición El ADX baja un poquito Pero bueno, eso no significa nada Ha bajado un poquito Porque el volumen está bajando Y bueno, para mí Valor positivo El indicador Varios indicadores nos dicen Hay que comprar Está para comprar Y bueno, yo os lo traigo Ahí está Está todo dicho del valor El que quiera El que quiera comprar el valor Los indicadores están diciendo Que es el momento de comprar Yo esperaría un par de días Es un valor que parece ser Que nos va a dar alegrías Es un valor que no está creando problemas Con el tema de la red Está incluso dando soluciones a Solana Y bueno Está todo dicho del valor Lo iremos siguiendo Y es una alegría Que puedo traer al canal En un día como hoy Que todo está en rojo Está perdiendo Todo el mundo la alegría Está entrando prácticamente Todo el mundo en pánico Y este valor Es el único que no No ha entrado en pánico Y está aguantando perfectamente Sin que se note absolutamente nada De las noticias Tan negativas que están llegando Venga, nos vamos viendo Un saludo a todos Y suerte con las inversiones Pensar que no es Un consejo de inversión Simplemente Son impresiones Gracias